Los accidentes de tránsito continúan a la orden del día. Este martes, en horas de la tarde, dos hombres resultaron heridos al impactar los dos en la motocicleta. Específicamente, el hecho ocurrió en el Boulevard Enrique Güedle, al frente de una agencia bancaria. Uno de los lesionados trabaja en una agua purificadora, donde sus compañeros llegaron a ayudarle, explicando lo siguiente. No, a ver, el otro chavalo ahí. Pero la motocicleta ahorita se la lleva, ¿la pariente de él? Sí, somos compañeros, somos compañeros de trabajo, acabamos de salir ahorita. Ah, del joven. Sí, de él, de él. Ahí trabajamos nosotros. ¿Y dónde fue que impactaron? No, yo no sé, aquí los avisaron, ella que estaba tirado el chavalo aquí. Bueno, en estos momentos el joven se queja del dolor debido al impacto que recibió del golpe. Pero vea aquí, las personas de buen corazón le están apoyando. Y en estos momentos el cuerpo de bomberos ha llegado al lugar y será trasladado hasta la sala de emergencia del Hospital General del Sur. Qué terrible lo que está ocurriendo. Es compañero suyo, el joven, pero Dios gracias, está bien, ¿no? Sí, es compañero nosotros de trabajo. Venía saliendo del trabajo. Venía saliendo del trabajo. ¿Me puede regalar el nombre de él? Nosotros lo le hemos caído a él. ¿Vienen a apoyarle ustedes? Sí, sí, apoyo. Sí, qué terrible. Es terrible lo que ha ocurrido. El joven se encuentra asustado debido al golpe. El cuerpo de bomberos auxiliaron a los dos jóvenes. Posteriormente fueron trasladados al Hospital General del Sur. Asimismo, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de esta ciudad están realizando las indagaciones referentes al caso. Esto con el objetivo de aclarar quién tuvo la responsabilidad en el accidente. Con imágenes de Matilde Lainez para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, informó Ruth Arce. Matilde Lainez para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio.